Hola, bienvenidos a mi canal, el día de hoy te voy a enseñar a hacer un pico y delicioso Chorizo vegano, si es un chorizo vegano que aunque no lo creas tiene un sabor similar al chorizo que normalmente siempre comemos Para mi lo que lo hace rico son todas las especias que lleva, yo antes viajaba mucho, bastante Por ejemplo en Estados Unidos cada vez que iba a una tienda, la tienda que tu quieras y probaba este chorizo longaniza No me gustaba, de verdad no me gustaba, entonces encontré una opción y esta me encantó, no soy vegana Pero me encanta lo vegano, entonces trato de hacer platillos veganos o crudiveganos dependiendo De hecho el próximo mes voy a tomar un curso de quesos veganos porque quiero darle oportunidad a lo saludable En especial porque en esta casa somos 100% fan del queso en todas sus variedades y en especial si son grasosos Obvio no te voy a mentir, así como saludable también como en las que me doy mis atascones de hamburguesas Con mucho tocino, o sea me gusta comer muy bien, soy amante de la comida, amo comer, no soy fitness Pero me cuido, entonces el chorizo vegano si no eres vegano, créeme que si lo pruebas te va a encantar A mi me encantó, yo era medio increíble en ese aspecto, pero lo probé, le di la oportunidad y si, si me gustó Así que espero que a ti también te guste, y si no te gusta pues no pierdes nada Así que ven y acompáñame a hacerlo y espero que te guste tanto como a mi Vamos a necesitar los champiñones, yo los tengo ya cortados, es medio kilo Los corté finamente, super chiquitos, así, pequeñitos Y este, acuérdate que los champiñones no se lavan, se les quita la cascarita También vamos a necesitar los chiles, que yo primeramente ya les quité el rabito Y las semillas, los vamos a poner a cocer unos 5 minutos más o menos Para hacer esta receta los ingredientes son 500 gramos de champiñones 4 chiles guajillo y un chile pasilla, si no tienes pasilla uno ancho Estos los vamos a cocer un rato como 7 a 8 minutos con agua Y les vamos a quitar todo También vamos a necesitar 2 cucharadas de vinagre de manzana 2 cucharadas de aceite de aguacate, que está aquí 1 cucharada de comino, 1 cucharada de tomillo, de laurel, de orégano, de canela, de clavo, de pimienta y de ajo Aquí yo ya tengo todo Y vamos a echar un poquito de sal y una pizca de azúcar Vamos a poner los chiles con una taza de agua Y todos los demás ingredientes que ya mencionamos Aquí vienen todos Aquí viene el orégano y la hierba de olor No, el laurel, por no El aceite de aguacate Y el vinagre Y los vamos a moler Vamos a vaciar los champiñones en un sartén con aceite de aguacate o el aceite que tú tengas Lo vamos a dejar alrededor de 10 minutos Hasta que se cocine Y ahora vamos a vaciar nuestra salsita Si le falta sal, vamos a echarle tantita sal Y lo vamos a cocinar por 15 minutos 15 minutos más tarde Y bueno, pues esto ya está Ya está listo Y huele muy, muy rico Vamos a ver qué tal salió Están bien pinche ricos En serio Obvio no es longaniza real Pero sabe Por las especias Sabe como si fuera longaniza Aunque es de champiñones No podemos engañar al cerebro Y pues nada Esto ha sido todo por hoy Espero verte la próxima semana Cuídate mucho Bye Chau Chau